Cucucumbia La niña quiere bumbum, bumbum La niña solo quiere bumbum, mami La niña quiere bumbum, bumbum La niña solo quiere bumbum, mami Que sirvan la cerveza, no quieren más cerveza Que sirvan los tequila, no quieren más tequila Que sirvan la cerveza, no quieren más cerveza Que la niña es lo que quiere bumbum La niña solo quiere bumbum, mami La niña lo que quiere es bumbum, la niña lo que quiere es bumbum mami Que mueva la cintura, que mueva la cadera, la niña solo toma huirquina Digo y teca que en la calle se siente como cualquiera La niña solo quiere bumbum, la niña solo quiere bumbum mami La niña solo quiere bumbum, la niña solo quiere bumbum mami Oye, mami, toca los cueros, toca los cueros Marquino Medina, bosa, bosa Marquino Medina, bosa, 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 bosa La niña lo que quiere es boom, boom, mami Que mueva la cintura, que mueva la cadera La niña solo toma wiki en la discoteca Que en la calle se siente como cualquiera La niña solo quiere es boom, boom La niña solo quiere es boom, boom, mami La niña solo quiere es boom, boom La niña solo quiere es boom, boom, mami Oye, mami, exigente y caliente Como mueve la cadera que me quema Tu cuerpo, morena Con el boom, boom de mi flow a ti no quema Siente caliente Como mueve la cadera que me quema Tu cuerpo, morena Con el boom, boom de mi flow a ti no quema Con el boom, boom de mi flow a ti no quema Que sabor, caramelo Con el boom, ba, cada vez que me quema La niña solo quiere es vomitar